Bueno, acá tenemos a Leito que pidió la canción de R-Way en canciones pop en español hoy. No vale que sea pop. Así que vamos a ver qué onda con esta canción de R-Way que pidió, otra vez digo, Leito, 08. La canción es de R-Way, no estés seguro en letra. Vamos a darle play y ver qué onda. ¡Ay, saben! ¡Ay, no! ¡Ay, me puso la piel! ¡Ay, no! ¡Me puso la piel de gallina! Bueno, ¿alguno vio Lilo y Stitch? Vieron que tienen estas canciones muy... así. Juro. Me hizo acordar de eso. Me trajo a Hawái. Me trajo a Hawái. La canción cuando baila Lilo y Stitch muere. Este, muere por así decirlo. Cuando se va, que ponen esta... Que Stitch muere. ¿Cómo lloré? Lloré. Yo lloré con esa escena. La canción cuando baila Lilo y Stitch muere. Jamás, jamás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo. Te sentirás seguro y dormirás sin sueños. El mundo pasará sin vos, no sentirá tu ausencia. Le faltará tu amor y tu amor clara. Tendrás miedo a volar, no te crecerá nada más. ¡Ey! ¡Qué bonita letra! ¡Qué bonita letra! ¡Qué bonito que suenan! ¡Qué bonitos! ¡Qué lindas armonías! Se sienten... Se siente justamente la armonía. Que sea... ¿No? Que sea... ¿Estás yo viendo igual? ¿Yo viendo aquí? ¡Ay! Perdón, me disperso porque estoy leyendo el chat. Tengo que hacer eso. Me gusta, me gusta. Suena muy lindo la letra. Está bonita la letra. Tiene esto pop rock que... Te salvaste. Me gusta, me gusta. Y se sienten mucho las voces en una sola. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Creo que es muy bueno eso. Me refiero a que si siente uno solo, no que vos escuches la armonía, que sea una armonía y una voz sobresalga, sino que va parejo. Las armonías se escuchan las voces muy iguales. Creo que eso también es mucho trabajo. No seas seguro, bájalo más hondo y trata de subir sin cuerdas. Llegar muy alto y caer a ciegas, que corra sangre por tus venas. No estés seguro, el cielo es el infierno, si no enfermas hasta llorar de amor. Sentir a fondo hasta perderlo todo, sobrevivir es estar muerto. Tomás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo. Te sentirás seguro y dormirás sin sueños. El mundo... Esta creo que es la primera canción que se me hace muy pegadiza. Se te queda muy pegada el ritmo de la canción. Eso está bueno. No pasará sin vos, no sentirá tu ausencia. Le faltará tu amor y tu agua clara. Tendrás miedo a volar. No te crecerá nada. Y es re pegajosa la canción. Y encima que tengo la letra ahí, yo soy de aprenderme las canciones bastante rápido. Y esta va muy... Se pega mucho, se pega mucho. Tiene una buena melodía, una melodía muy pegajosa. Eso es bueno. ¿No? ¿No? El mundo pasará sin vos, no sentirá tu ausencia. Le faltará tu amor y tu amor clara. Tendrás miedo a volar. No te crecerá nada. A mí me hubiese gustado. Me hubiese encantado que hubiese sido un poquito más estirado. No te crecerán... No te crecerán alas. No. No te crecerán alas. 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 Bueno. Me gustó mucho esta canción. Muchísimo. Me gustó mucho la canción. Me gustó mucho que... Como que... Te enganchas con la canción súper rápido. Este... Las armonías fueron muy lindas. Me gustaron mucho. Mucho, mucho. Este... Las armonías. Este... La letra de la canción es súper bella. Partiendo de eso, la letra de la canción es súper bella. Sonaban muy bien. Me gustó esto como que... Este pop rock suave. Personalmente me gustó muchísimo. Este... Y para esta canción lo requería como que... Yo pensé que iban a explotarla más. Si la explotaban un poco más de rock. Por así decirlo. Más guitarra. Iba a quedar un poquito mal. Pero como estuvo sutil. Estuvo sutil y la canción lo requería 100%. Así que me encanta. Me encantó la canción. Te salvaste que era una canción... Este... Pop rock. Así que bueno. Buena elección. Muchas gracias. A ver. Por eso me encanta R.Way. Por sus canciones y letras. Letras profundas. Por cierto. Luisana invitó a Anaí a un live. Las dos mías. Quiero ver eso. Pero Anaí no ha contestado. Eso leí. Falta ver si Anaí acepta. Ey. Sería algo bueno, ¿no? Para las dos generaciones. Sería muy bueno. Algo re cool. Muy cool. Para que Anaí vea un mensaje se tiene que hacer trending en Twitter. Algo re cool. Gracias.